bienvenidos soy tonyon y volvemos a tectónica en el último episodio descubrimos un par de norias de agua que pensaba que iban a arreglarme el mundo pero no tengo muy claro tengo conectados todos estos cráncles como se llamen los generadores estos acuerda y según lo que dice aquí consumo de energía bueno lo sé lo que se produce carga máxima 150 kilovatios no sé aquí no se queja yo la lucecita la veo moverse veo demasiados crán que él se acuerda para una noria si está el juego hecho así pues perfecto me lo pone fácil pero no veo que se carguen estos generadores es más está bajando no hay suficiente con esto con estos crán que desde aquí que son 21 hay 11 en cada línea no hay suficientes parece ya hice el túnel del metro a la base principal vamos para abajo uniendo la electricidad de esas norias que he estado a punto de no hacerlo porque en verdad son sólo dos norias y en breve teóricamente podré construirla yo las tengo en el siguiente tier de energía si no recuerdo mal una vez descubiertas están aquí rueda hidráulica con darle en 2400 lingotes de hierro ahí al terminal creo que es creo que subimos de tecnología y puedo fabricar las ya he probado a plantar esto la otra semilla la tres mes tremens tina o algo así no silver torn a ver qué hace bueno primero vamos a dar electricidad que si no no vamos a ver nada porque si se está todo descargado las norias a ver potencia satisfacción al 17 por ciento las norias hacen sólo el 17 y 18 por ciento de lo que necesito con aquellos 11 o 22 gran que los como sea bueno lo único que hará es cargar la batería más rápido qué remedio cuando pueda fabricar las norias aquí en este río meteremos un buen piñado de cacharros de estos y norias y así no hay que ir allí y si no allí también lo lleno ya que está conectado y las tengo lejos pero aquí abajo me caben tengo un río enorme me caben un montón de norias entonces como os decía aquí las tecnologías ya ha ido entregando alguna cosilla porque es que si no no termino nunca tengo ya todos los lingotes que pide lingotes de cobre 2.400 los vegematerias esto los entregaré ahora el problema está en el hierro voy trayendo de vez en cuando para ganar de esto porque es que produzco muy poco y necesito otros 1.400 más o 1.100 porque tengo 300 encima pero el hierro tanto en aquella zona como en esta es una locura su demanda por cierto voy a aprovechar y os enseño aquella zona como veis ya se ven núcleos aquí sólo salió del túnel he movido ya esta seta está al completo no le ha dado no ha podido hacer este lateral porque no cabía aquel de allí llega pues yo creo que habría cabido un par de filas más para acá sólo que el compositor de núcleos con estas tuberías no se podía poner aquí esto sigue generando núcleos mientras siga teniendo aquí palitos y aprovechar y meterle todo esto que sacado de tunelar algo más que pueda meter de energía no y esto produce lingotitos más o menos vengo mira esto me los llevo ya que están aquí acumulados o perfecto mira espera que a lo mejor saco ya a ver a ver hay más tengo allí un par de hornos haciendo lingotes exclusivamente a ver 1.300 pues creo que con esto nos llega ya y si no con los tres hornos que tengo allí preparados que están haciendo solo lingotes de hierro y sin usarse ya los tengo perfecto ha ido bien al venir antes a traer palitos aquí bueno esto está haciendo aquí núcleos aún quedan trescientos y pico por poner van por aquí a su ritmo y se meten aquí en la tercera seta que ya está muy aún no tiene la equis roja pero está bastante llena esta ya la he calculado mejor para que quepa o sea son ocho cuadritos de esto lo que ocupan cuatro bolas de esas así que le he dado el espacio para que ponga cuatro bolas de esas una dos tres cuatro si si no lo he hecho mal esta seta debería caber enterita igual que esa entonces cuando ésta esté al completo que no faltará mucho haremos otra o allí o aquí encima del río aquí hay una cueva alta bueno ahí no cabe la verdad no no está aquí no cabe o no pensaba que aquí cabría pero no 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 hay espacio ni por asomo pues habrá que derribar todo este pilar de aquí que no me veo yo con ganas o intentar encajarla ahí pero tampoco sé cuántas setas de estas necesito tengo ya tres al completo supongo que después vendrán las azules que aún no puedo construirla pero no sé no sé voy allí a si meto ya esa tecnología y la voy a liar vamos a la vas a darle al upgrade del terminal ya tengo lingotes los de gm de g bastidores de bg materia y lingotazos de hierro ha cortado pero ya los tengo todos actualizar ahí está psicodélico todo a ver qué me dice el robot nuevas tecnologías y tareas recomendadas disponibles el árbol de tecnología ya se está abriendo bien pionero seguro no entenderás cómo llegaste a estar lejos sin ruedas hidráulicas ni cargas de minería pues sí la verdad es probable que los sistemas de refrigeración también te ayuden a abrir muchas de las puertas dañadas y recalentadas de las instalaciones del sector estate atento a los fragmentos de núcleos de investigación azules pues sí porque me falta uno creo recordar vamos a ver qué nos ha dado de nuevo todo esto es nuevo a ver activando descifrar señal activando una tecnología desconocida guay pues si no sé ni qué tecnología ni dónde está fuera que más descifrar la señal tal con un ensamblador para manufacturar y colocar una cantidad desconocida de ruedas hidráulicas perfecto esto vamos a hacerlo rápido las cargas activar tecnología de carga de minería en el árbol de tecnología venizar el tutorial de carga de minería pero aún tengo que ir a por ella en la puerta aquella que podemos abrir tengo que ir a por ella así que bueno pero este es el explotar cargas que lo tenemos que hacer de orientación de rueda hidráulica las pondremos orientación de núcleo de investigación azul lo haremos algún día reparación del terminal víctor 900 finales procesadoras 900 lingotes de hierro 900 lingotes de cobre 450 menas de atlantio atlantio tengo lingotes de atlantio que los encontré en el almacén almacén ese grande que fuimos a saquear pero cuando está 50 menas de atlantio bueno ya me dirán cómo hacerlas ahora mismo no puedo seguir con el terminal víctor 20 sistemas de enfriamiento pistas de monorail no 30 unidades 300 unidades de procesador si 800 circuitos avanzados no no sé hacerlos aún y 40 unidades de procesador si está vamos a ir hacerla pues vamos a abrir esta puerta vamos a poner un ensamblador por aquí que haga ruedas hidráulicas hidráulicas así de forma temporal para que salte esta misión y podamos continuar lo además que la voy a necesitar ahora las ruedas hidráulicas y no hay radio no no hay señal ok en el ensamblador ruedas hidráulicas un segundo vamos a ver qué necesita un ensamblador que genere el sistema de refrigeración puedes hacerlo puedo hacerlo ya refrigerante de tres me espina esto se hace con extracto de tres me espina piedra calice componentes de hierro bueno empieza a complicarse la cosita balizas puedo hacerla ya dónde está dónde están dónde están dónde están lo que estaba buscando yo las ruedas hidráulicas aquí no están no porque no las he desbloqueado aún aquí un segundo ahora tenemos una línea nueva vamos a ver todo lo que hay recorte con potencia se me reduce un 10% el consumo de los asambladores muy bueno pero hay que encontrarlo ruedas hidráulicas 180 tengo 1300 núcleos a por ellos ruedas hidráulicas un segundo que salga y el robot hable sirve para generar energía hidroeléctrica para la automatización del generador manual sí por favor quiero quitarme la la manivela de encima por favor ruedas hidráulicas dónde estás aquí bastidor de hierro componentes mecánicos componentes eléctricos toma toma y toma pero tenía encima les fábrica cuántos necesitas de estos 5 perfecto del que más tenía sólo que más pide 20 mecánicas y 20 eléctrica el componente pero bueno tampoco se supone que vayas a hacer dos mil ruedas hidráulicas con va a pesar en un montón de aquí vamos a dejar que haga va a su ritmo pero bueno así saltará la misión en algún momento perfecto ese ya está siguiente 40 unidades de procesador para la puerta no sé qué lo llevo encima si llevo 600 encima perfecto por cierto yo mucha mierda encima hierro bueno ahora me vacía el tecino para allá siguiente me falta algo que falta algo a el árbol de tecnología amplificador de potencia 2 aumenta 110 la salida total de electricidad vale eso está guay acumulación 2 tengo que encontrarlo encontré el 3 pero no encontrado el 2 velocidad de minería al 280 por ciento ya lo aumenta una vez y están todas las cintas atascadas la carga de minería que está detrás de la puerta que vamos a ir ahora cosas para el topo excavación de túnel de 5 por 9 la acabación de topos aplanado de 7 por 7 más este momento nada tengo todo lo del topo cogido incluido el aplanado ese pero normal velocidad de ensamble 2 este por 30 a 30 núcleos azules iba a decir lo cojo pero no no puedo ya ya todo el pide en núcleos azules bio densidad velocidad de trillado esto ya lo tengo todo esto hay que escanear lo no lo he encontrado logística la transportadora mk2 de momento no me corre prisa sistema de monoriel o cinturón portar hay que encontrarlo sistema de monoriel tecnología estratégica para el movimiento eficiente y cargamente cargamento a grandes distancias a prestar bloqueado es verdad a porque tengo que coger esto antes y esto se va para arriba pues esto hay que probarlo aunque es movimiento de carga a grandes distancias ahora mismo no tengo dos factorías ni nada que necesite mover carga de momento pero decía del traje en encontrar la mochila propulsora y aquí no hay nada energía ya lo hemos visto como mucho este aumentaron 10% la electricidad creo que es un 10% la recolección no cosas azules me falta un núcleo azul que encontrar incluso azules núcleos azul esto que es palo de luz de colores núcleo azul y núcleo azul reasignación de núcleo y compositor de núcleo no tengo ninguna prisa por ellos pues nos vamos a la puerta a coger la carga minera y si no encontramos nada más de camino o sea esto saltará la misión en algún momento saltará la misión no ha terminado hacer una una o dos lo que se va a tardar a ver 2 apoyó hasta la raya verde está entera para manufacturar y colocar una cantidad desconocida voy a colocar estas dos y puede ser que salte la misión ya a ver dónde está esa estas son las que valen voy a poner aquí de forma temporal así hacemos un huequito o varios huequitos o que torpe no tengo pisos eléctricos como que no tengo pisos eléctricos que sacrilegio es ese y tengo aquí a ver a ver era por uff he visto muchos componentes en algún lado tengo muchos pisos eléctricos no sé dónde pisos eléctricos pisos eléctricos por aquí no por aquí no quiero ver los iconos alguien sabe cómo poner los iconos yo juraría que aquí están mira mil pisos eléctricos para mí yo juraría que se pueden poner que se vean los iconos que no encuentro ninguna opción que se vea lo que hay en cada caja y lo que hay en cada esto sin tener que apuntar verdad que puedo apuntar y verlos mira mil setecientos núcleos aquí esperando pisos eléctricos para las ruedas ya me lío en pisos eléctricos adiós piedras eran muy bonitas pero ponemos las dos ruedas donde están ruedas aquí aquí y a ver si salta la misión como se ponen a necesitan cuatro juraría que las que estaban allí eran de dos los dos son diferentes no necesitan seis no entiendo a ver ponte ya ahora a ver el agua viene hacia aquí y la rueda corre hacia allá vale si es así y encajate aquí poco más ahí vale se pueden acercar bastante una otra no pues no ha saltado la misión pensaba que al ponerse toda la línea entera verde habrá que manufacturar más bueno pues tengo dos ruedas más aquí será cuestión de montar unos cuantos generadores de esos que ya están otra vez todos apagados darme un momento voy a montar unos cuantos generadores por aquí para irme de exploración y dejarla la fábrica funcionando a ver si lo conseguimos a ver estoy colocando dos ruedas más que acabo de coger valentísimo el ensamblador ese gírate es así no es al revés así una ha desaparecido ahora notificar a terminal de producción víctor para la triangulación perfecto tenemos un sitio más para explorar ahora vamos eran tres ruedas entonces pero yo voy a poner ya las cuatro perfecto voy a meter todas las cosas estas que he traído los cranks las arena no y en la caliza gran que los cranks cancels a ver aquí son leídos por cada lado y hay piedras había piedras vamos a ver por aquí por aquí por aquí por aquí si no le pongo piso eléctrico no no hará nada no para qué lo pienso esto este no va a ir entonces así mucho ruido pero no sé qué es vas conectado tienes piso eléctrico si justito pero tiene piso eléctrico ya no puede seguir para allá puedes parar otro lado bueno primero esta de aquí o me quedo ya sin cranks pero espera que ya llevo estos y ya no tengo que darle nunca mano este día maravilloso esto sigue sin cargarse es la radio el la luz estaba escuchando un pipí todo el rato y es la luz de la radio a ver cranks como se llamen las cosas estas no te caigas por favor no sé por qué lo llamo cranks en algún sitio lo he visto y cuatro ya está vale esto está generando lo que tiene que generar no las baterías caen ah pues esto no lo entiendo y ahora tengo el mismo número que había ahí ahora enganchado a estas cosas y las baterías caen si nos están cargando o hay porque carga máxima 150 kilovatios conversores de energía 5 como se ha de energía 8 consumo de energía 2.800 pero eso toda la factoría no lo entiendo voy a investigar en el diario que hay un montón de textos por aquí en el registro no aquí en la cosa está y ahora os digo si encontró algo pues aquí hay un poco como de historia que sí gracias por el contrato no sé qué no sé cuánto tontería y aquí hay como una conversación en total espagueti y un tal termita dice que los conectores o los pozos entre los generadores y las ruedas van al revés se construyó automáticamente creo que alguien programó mal este lote no podrás repararlos por tu cuenta no podemos quitarlos y darles las vueltas porque no lo ponen lo mismo en ambos extremos no sé puedes hablar con tal no explica nada no dice absolutamente nada más voy a tener suerte sólo tengo 58 por ciento de satisfacción y me he quedado sin baterías no me quedo sin electricidad pero no tengo ni mucho menos la misma corriente que tenía antes antes aguantaba todo y cargaba las baterías con este mismo además no sólo te cuesta la tengo ya los del otro lado los del otro río con lo cual aunque aquí no diga nada esto tiene que estar produciendo mano en menos o sea no no tiene sentido entonces producción 2800 2900 si yo quito yo conseguí a quitar un par de cada lado 2800 2800 2900 sigo produciendo exactamente lo mismo y he quitado 4 no tiene sentido produciendo a ver a ver producción 3000 2900 o sea he quitado la mitad casi y estoy produciendo más que alguien me lo explique quito la otra mitad 2900 No puede ser Tiene que ser lo que hay en el otro río O las ruedas producen electricidad De por sí 2.900 3.000 Es lo del otro río O sea, aquí ahora mismo, o lo hacen las ruedas O es el otro río Entonces esto Hacía como que no estaba conectado A ver Si yo desconecto esto, esto Y esto Sigue amarillo Si desconecto esto, esto y esto Se acaba de apagar aquella zona Y si desconecto Esto Vale Eso es lo que viene del río Ahora mismo la corriente que hay arriba Que es insuficiente para todo Es la que viene del otro río Voy a volver a poner aquí los cacharros A ver si yo hago así 2.700 Me molaría que si pudiesen cambiar las redes eléctricas O algo Porque ahora me dice esto Voy a hacer investigaciones A ver si averiguo algo Bueno, pues no entiendo mucho Red eléctrica 12 2.872 De producción 2.500 Es esta de aquí Que es La que se está utilizando ahora La que viene del río Si voy aquí Si os fijáis Hasta está descargado Esto está totalmente aislado No está conectado a nada Debería ser una red eléctrica independiente Producción 0 Acumuladores 0 He probado a poner esta rueda al revés Pero sigue diciendo exactamente lo mismo 2,3 de energía Consumo de energía 0 Lo que no se está ni cargando Esto siquiera Producción 2.600 2.500 Red eléctrica 12 No, no Yo estoy en la 13 13 Esta es la 13 A ver 13 aquí Pero Y no es que estén al revés Porque Tengo ya una rueda al revés O sea, como mínimo Esos dos estarían produciendo Y esto no se está llenando Que no quiero dar a la manivela Por favor, funciona Mira, mira Este se llena ¿Por qué? ¿Por qué te llenas? Y tú no No entiendo nada Pues no tengo ni idea Voy Y nos vamos de exploración Aunque me gustaría dejar la factoría Dando caña Y rellenando Y rellenándolo todo Mientras estamos fuera Va así Qué difícil es colocar esto Colócate Ah, mira Se encaja mejor así Ya está igual que los otros La orientación Si el agua va para allá Empuja las palas así El giro es correcto Pero Nada Producción cero Voy a poner un par más En cada línea Voy a conectarlo otra vez Y nos vamos de exploración Y Y no sé qué hacer No sé qué hacer Porque me gustaría Dejar la corriente puesta Pero veo que no He leído una pequeña guía Por internet Sobre las ruedas de agua Esta Es algo que no me gusta hacer Pero es que el juego No está explicando absolutamente nada Y está buscando información Por los medios del juego Y nada Teóricamente Cada rueda de agua Solo puede dar electricidad O solo puede mover Dos generadores de estos No hay ningún tipo de indicación Por nada En todo el juego Igualmente aquí Me dice que esta red eléctrica Produce cero Producción cero Los generadores se llenan Con lo cual están generando Electricidad Si yo conecto Esos generadores que hay ahí Se llenarán también Supongo A ver Exacto Se están llenando también Es decir Electricidad se genera El problema es Que según eso Producción cero Bueno Voy a ver si Eso que no creo Porque no tiene electricidad Es suficiente Ha terminado de hacer Alguna noria más De estas Alguna rueda Voy a poner un par de ruedas más Con dos generadores de cara a una Sigo sin entender por qué Pero bueno Si lo dice Pues lo dice No hay otra Y nos vamos de exploración Que quería hacerlo desde un principio Y me estoy entreteniendo Con la electricidad Solo por dejar la factoría encendida Y me está dando rabia Bueno Le he cambiado Ahora está Una proporción De dos generadores Por cada rueda La producción ha bajado No tengo muy claro por qué Pero bueno 2700 2600 Pero al menos los acumuladores Van subiendo Aunque sea lentito Pero van subiendo No bajan Tres ruedas Seis generadores Y donde hay dos ruedas Que habían seis generadas Dos ruedas Pues cuatro generadores Dos a uno Cuando se vayan fabricando Más generadores Hay más ruedas Pues iremos poniendo más Parece ser que con esto Si no se encienden máquinas Que gasten mucho Porque los plantadores Son los que más gastan Por cierto Parece aguantar Vámonos Vamos a La misión de la radio Tenemos una puerta o dos Que abrir Y más cositas Nos vamos de exploración A la porra de la factoría Si funciona Que parece ser que sí Y aguanta Sin tener que darle a la manivela Yo contentísimo Y cuando vuelva Que tenga todas las cajas Llenas de cosas Vamos Radio Que estás pitando hace rato Interferencia excesiva 80 Atlantionores 10 sistemas de enfriamiento Sí, sí Ahora mismo A ver 80 Atlantionores Y 10 sistemas de enfriamiento No 20 sistemas de enfriamiento Y 40 pistas de monorail Asumo que tampoco 300 no sé qué circuito avanzado No, esta sí ¿Qué más? Orientación Carga de minería Nada Y Descifrar la señal no sé qué Con la señal tal Vale Vamos a esta puerta Cogemos la carga de minería Me dice en el mapa Donde está Por cierto Ahora que lo pienso Ah, tenemos un sitio Donde ir Pero la puerta De la carga de minería No me dice en el mapa Donde está Bueno, intentaré hacer memoria Sé que está por allí Pero no recuerdo dónde Bueno, vamos para allá Por el camino Voy pensando a ver Dónde estaba la carga De minería esa Eso es un poco rollo Podría indicarlo en el mapa O hacer algo Mira, todo lo que tenemos Liada ya construida Estas cosas verdes Estas setas verdes Culpa mía A ver Vamos para allá De momento Paso recto Por la zona de los acumuladores Sigo recto Por aquí Por la cueva La carga de minería A ver Esta Esto es el almacén grande ¿No? Sí, esto es el almacén grande Aquí no es Aquí no es Aquí no es No había un edificio Ahí atrás Eh, que a lo mejor Era aquí ¿No? Esa puerta está cerrada Ahí hay algo Para coger Era aquí Era aquí Me parece Que estaba eso roto Era aquí Era aquí Y ahora tengo el jetpack Era aquí Exacto 40 procesadores Ah, por ello Ábrete Reparado Si es que No hay puerta Que se me resista Entramos Escanea las cargas de minería Esa computadora También tiene algo Vamos Carga de minería Carga de minería Tecnología disponible En el árbol tal ¿Dónde? En 40 núcleos Vale Después de que volvamos Del sitio SDRH Hacemos esto Y las fabricamos Que habrá que fabricarlas Ordenador Alguien no para de enviar A esta terminal A solicitud de suministros Más irritante que vi Momento Momento Un momento Es el Excalibur Excalibur ¿Pero por qué enviarían Una solicitud? Momento No es una solicitud Alguien está usando El sistema de administración De suministros Para enviar Una llamada De auxilio Ella lo hace Mejor que yo White Point Perfecto Una llamada De auxilio Automática Solo las había visto En mi entrenamiento Ni deberían suceder Estas palizas Solo se iluminan Cuando alguien Se vuelve incapaz De desencadenar Una llamada De angustia A sí mismas O peor Que traducción Más chunga Debemos hallar El origen De la señal Alguien Necesita Nuestra ayuda Vale Pues tenemos Ya dos sitios Donde ir Perfecto El otro No se ha ido ¿No? A ver ¿Qué más hay por aquí? Scanner Scanner Velocidad de Manufactura 2 Perfecto Eso suena A que máquinas Van más rápido Insertador Vale Esto es historia O instrucciones Ya las leeremos Vale Pues Nos vamos Nos vamos Pues menos mal Que me he acordado Que era aquí Porque ya iba a dar vueltas Por todos Buscándolas Y ahora puedo entrar Por aquí O salir Así Volando No hay nada Aquí escondido Sí ¿Qué es eso? Estas son las Atrapahombres ¿Pozo? No A ver Scanner Hay tres camas Aquí en medio El monte Y no hay nada No hay No puedo ni pasar Sistema de monorreal Si todo el resto Está justo Donde lo dejamos Mi campamento También debe estarlo Si eras parte De mi tripulación Es probable Que lo recuerdes El procedimiento Indicaba Llevar un módulo De hábitat portátil Al campo Eso no era Para nosotros Así que modificamos Un ensamblador Para hacer todo En su lugar Hicimos todo A nuestra manera Pero conseguimos Todo lo que necesitaban Para la expedición Te dejan tranquilo Cuando obtienes Buenos resultados Esa fue la buena época En un punto Empezaron a importar Otras cosas Esa parte es borrosa Qué casualidad Chispas Qué casualidad Sé que deberíamos Ir a casa Lo importante Es borroso Vale Pues he escaneado Un sistema de monorreal Que tiene pinta De dos yerrajos Asquerosos Y unas latas de cerveza Que se estaban pegando Aquí una vidorra Solo es parte De la historia Supongo Porque por aquí No veo nada especial Unas setas chungas Agua Un cráter O un algo A ver Ah Me cayó Pues Estoy buscando Porque a este juego Le gustan los secretitos Mucho Nada Vámonos al RH Después nos vamos Al EB Y si sobra tiempo Nos ponemos a buscar Puntitos verdes Por el mapa Acá hay unos cuantos RH No RD Por aquí Ah Por aquí se vuelve a entrar El jetpack va bien Pero va más lento A ver si hay una actualización Para que vaya más rápido Porque Esa es la entrada normal A ver ¿Dónde está el río? Por aquí Por aquí Por aquí me encontré La baliza Estaba por aquí tirada No recuerdo yo Que estuviese aquí Ah El RD Es para allá Estoy yendo al contrario No entiendo A ver Voy a entrar Ah no Esta no es la entrada Ah Me he perdido A ver Entra Y sal por la puerta Pero corre Es que va tan lento ahora Ah Porque Ahí dentro Está el safe sprint Vale Ahora Ahora ya estoy En la cueva Que conozco Por aquí RD Ya voy Por aquí es donde Hice una escalera Sí Aquí está Y Eso no sé Si lo hice yo Supongo que sí El cuadrado Tiene toda la pinta Entramos en otro sitio Y RD Sigue estando Por ahí Hierro Ruido de agua Aquí hay luces Vale Pues vamos a tener Que taladrar Supongo Hacia Hacia eso Aquí entre los dos hierros RD Está RD RD Allí Uh Está hacia aquí Deben ser estas cosas verdes Más que este túnel Creo que voy a por este Supongo Sí Es Por ahí Y de altura Sí De altura Está bien Ahora Ataqué Ahí Espera Que tengo el modo Aplanador Esto no lo habéis visto Me parece Ahora puedes elegir En el mole En el topo Tunelar O aplanar Y aplanas el suelo Que si hay agujeros Lo rellenas Vamos A tunelar Y el refrigerante Que he hecho a mano Pues me queda poco Se va a acabar Viendo bien No Es para allá Para allá Sí Está abierto Que si no después No lo ves Vale Aquí es Vamos Vamos a hacer un escaloncito Esta cueva Tiene punta de película de miedo Con mi cañón láser Alien ¿Dónde estás? A ver Cosa a la izquierda Que se acaba Y cosa a la derecha Vamos a ver Que hay Por la izquierda Luces Cueva angosta Y una luz Siempre Siempre Aquí Escondido Densidad En frío 5 5 No tengo Ni el 1 Y me das El 5 Me llevo Tengo que acostumbrarme A quitar las lucecitas Porque después Salen en verde En el mapa Y me pienso Que son secretos O lo que sea Y eso es malo Estoy aquí ¿No? Vale Ahora A la izquierda Hay dos túneles Aquí Ahí hay algo Luces Wow ¿Qué es esto? Esta instalación Es grande Aquí hay otra Aquí arriba Eso se puede escanear A brillar Sí Ahí hay algo Ah Esto no será Lo que hemos visto Antes Sí Míralo Hemos estado abajo Nosotros Mirando hacia arriba La catarata En el episodio No sé si el episodio Anterior O el anterior Uno o dos episodios Me parece que fue el anterior Justamente Estábamos abajo Y había una especie De catarata redonda Allá abajo Hemos estado abajo Del todo O es otra catarata redonda Pero al menos La misma Esta puerta No tiene pinta Ni de abrirse Uy Susto Uy Como mola A ver ¿Esto qué es? Esta consola De control De ascensor No funciona Por suerte Tu traje Se diseñó Para protegerte De caídas De cualquier altura En Calyx Si todos tus amigos Se tiran de un puente Puedes tirarte tú también Sí No hay daño De caídas Me he dado cuenta Pero ese puente Eso parece Una trituradora A ver ¿Puedo saltar ahí? Inspeccionar Consulte los requisitos De autorreparación En el panel Pero no hay panel Aquí Aquí 200 Cintas MK2 Y 50 Cooling Systems Bueno No es imposible El problema es que no voy a poder Ah mira Puedo hacer 50 Pero las cintas MK2 No puedo hacerlas Porque no las he desbloqueado Y seguramente Usarán componentes Que no tengo encima O que usan Los cooling systems Vamos a intentarlo Si no se puede Pues no se puede ¿Dónde están las cintas? Aquí 360 núcleos Bueno Venga Vamos Vale A ver Robot Dime algo ¿No? Fabricar Puedo fabricar cintas MK2 Puedo fabricar hasta 100 Porque gastan Cintas 1 Componentes Y refrigerante De Trenpestina De ese Y Y Estas cosas También gasta Refrigerante Es decir Que tengo lo justo Para hacer O uno O otro Ah no Y encima son 170 Bueno Pues ya volveremos No puedo fabricarlo todo Porque no tengo El refrigerante De Trenpestina Esa O como se llama La cosa esta Tremespina Tremespina Extracto de Tremespina Necesito Que solo llevo 200 encima De casualidad Las he cogido de la máquina Esa azul Y con eso solo me da Para hacer 100 Ah no Si 100 refrigerantes Porque gastan Dos cada uno Y Esto necesita Bien justamente Y esto necesita Otros ciento y pico No No podemos Ya volveremos Eh Ha dicho que me tire Pero eso va a la catarata Yo quiero Aquí hay un edificio antes Aquí arriba Después voy a tener Que volver a subir O algo así Allá abajo Hay algo Ah Pero después voy a tener Que volver Aquí De alguna forma ¿Cómo? Eh Ahí hay otra Barandilla Un segundo Porque aquí Puedo volar Si Es más Puedo volar Y puedo ir por aquí Pues Barandilla ¿Qué hay aquí? Otra puerta de estas chungas No Uy Pues yo más que tirarme En el hueco Voy a tirarme A los techos estos A los tejados Y después me tiro al hueco El hueco es del ascensor Podré tirarme Desde ahí abajo El ascensor Que a lo mejor Hay algo A lo mejor No puedo tirarme O sea No puedo tirarme Una vez que esté Que no esté aquí arriba Quiero coger Lo que hay en los techos Nada A la porra Me voy Aquí Hay algo que brilla Brille, brille Ah Lo que es tan grande Esta encena parabólica De haber sido Un tipo de tecnología Experimental De comunicación Como puedes ver Ahora apunta A unos cientos De kilómetros De roca Lo que no tiene sentido Alguno Sé que los terminales De producción Se comunican Entre sí Entre sectores Por una extraña Cuestión científica Y recuerdo Que era algo Que pasaba Todo el tiempo El sistema De respaldo Era una tonelada De cable enterrado Nos gustaba El sistema De respaldo Yo creo Que he encontrado Un trocito De cable De ese No tenía Muy buena pinta A ver Tengo que ir A ese edificio De ahí Allí Se puede entrar Ah mira Aquí está el ascensor Vale vale Podría Puedo saltar Desde aquí también Perfecto Inspeccionar Y dónde está El display panel Y esto es Cultivación interior Y el display panel Dónde está Una caja Saca el pico Y cago en todo María protegida Esto tiene pinta Laboratorio Dónde está El display panel No te caigas Ahí hay pantallas Y todo Esta base Es enorme A ver ¿Dónde está La puerta de entrada? Debe ser ahí Donde está la señal No sé por qué A veces deja de correr Solo Y no sé Por aquí No te caigas En el agujero Tenebroso Aquí está 80 El antihonore Y 10 Cooling system Los cooling system Habría problema Pero el antihonore Cago en todo ¿Y dónde saco yo El antihonore? No puedo hacer nada No hay ningún agujero En el techo Por aquí No Vale Pues no podemos Necesito el antihonore Me voy a tirar Por el ascensor Hay una caja Núcleos azules Pero no Yo los quiero investigar Y dos norias Las norias van bien Núcleos azules Pero Bueno Para hacer la primera ¿Y ahora qué? Pues nada Pues para abajo A ver Hay secretos por aquí No Al agua Patos Escalear Se detectó material Impenetrable De origen desconocido Si logras atravesar La puerta rejilla Lograrás algo Que no se pudo hacer Ni con taladros Explosivos Ni ingenio humano ¿Qué puerta rejilla? ¿De qué hablas? Me dio la cabeza Solo verlo Debe ser Por los millones De recuerdos borrosos Tal intentar atravesarlo A golpes ¿Qué es esto? Aquí hay una parandilla Es que no se ve bien Es que no se ve bien Y no puedo agacharme Dice que es una puerta rejilla Es como una rejilla enorme De material desconocido O sea Todo este agua Cae aquí Donde hay una especie De cosa Alienígena Una rejilla Que ellos no han podido romper Y por ahí abajo Se ven cosas Se ve más rejilla Que tenemos alienígenas Por aquí Bueno tenemos un cubo alienígena Donde está metida Chispas Ya está claro ¿Y ahora qué? Ah por aquí Sube Oh como mola esto Brilla Vale ¿Dónde vamos por aquí? A ningún lado Ahí tiene pinta De que voy a tener Que tunelar ¿Dónde? ¿Dónde tunelas? ¿Dónde vas por aquí? Ah si está el túnel Ahí detrás Aquí Uy Necesito una ampliación De linterna Esta linterna Mira con escaleritas Y todo Para bajar Y para subir Vale Aquí hay una vista Periférica De la cascada Sigamos Más escaleras Y dando vueltas A la cascada Si no Tiene pinta Aquí hay una cosa verde Ah son las luces Debería ya haberlas quitado Bueno ya las iré quitando Hay otra cosa verde Ahí que será la luz Que estaba abajo Ya me hará volver Buscando tesoros Luz Vale y ahora para dónde Para allí Casi acierto Palos Los llevo Los alberdes del mapa Fuera todas Vale Hicieron como una especie De túnel Con escaleritas Hacia abajo Aquí es donde acabo de salir a por aquí alrededor de la catarata está solo para llegar al sitio ese del de la rejilla impenetrable sospechoso y algo por aquí arriba y cosas verdes pues hay una escalera larga vamos perfecto estamos arriba ahora pero yo voy a poner una de las mías y ahora para dónde cualquiera de los dos los pongo a ver por aquí y hemos vuelto aquí vale a esperar hemos vuelto pero así es la antena que ya he escaneado si digo que brilla entonces por allá voy a tener que tú me la para salir no sé creo que sí ahora por allí pedazo de agujero bueno a ver si vamos hacia ese bb vamos a la siguiente señal que debería ser el escalibur ese me queda con las ganas de ahí y ahí hay dos cosas cataratas piedras vamos si me salta que esa jarabra sobre lo útil que es el topo piensa en esto estar abajo de dos cascadas sin camino para subir pues quizás a ver pero yo soy un escalador nato vas para arriba para arriba vamos a ver vamos aquí aquí seguro entre el jetpack y el escalador este que pasa un gato a ver estas a ahora vamos no venga vamos a hacerte caso señalas chispas ahora qué hago yo cargarme aquí la cascada natural con lo bonita que es o no área protegida hay una cosa verde aquí para allá ahí área protegida en serio la chispas me ha dicho de taladra por aquí sí y además está leve para allá perfecto digo me ha dicho de taladrar y está todo protegido dónde está aquí arriba una caja esto que es insertador múltiple este ni lo tengo cierto ya tengo esto bastante y en insertador múltiple no las puedo quitar de en medio porque ahora en el mapa va a seguir saliendo no eso es un rollo asumo que si es el único sitio que me ha dejado taladrar aquí hay una cosa verde y aquí hay otra cosa verde quieren que vaya para allá asumo además el ebe está allí bueno os veo después de un taladrito estoy haciendo un túnel recto desde la caja a subiendo hacia arriba porque hacia abajo aparte de esa cosa verde de ahí no veo nada y supongo que el ebe es ese estoy tirando hacia el ebe o es algo que no sale en el mapa o es esto todo esto que hay aquí que hay una cosa lila o esta caja o esta cosa pero tengo para unos minutos más taladrando estoy a punto la caja de allá abajo no sé si intentar ir a por ella tampoco lejos y es hacia abajo pero estoy a punto de salir aquí y estoy cerca de los acumuladores con lo cual el ebe sigue estando hacia allí como no sea esto a ver Hay que hacer más refrigerante de ese El topo este se recalienta Muy, muy rápido Ahí estamos Es una columna justamente Bueno, pues estamos No sé dónde Voy a indicarlo con una lucecita O si quiero volver algún día por aquí Que se vea El EVE sigue estando para allá Estas cuevas yo supongo que ya he estado Aquí está el río Y aquí la catarata Estamos abajo de la catarata Aquí están los acumuladores y las norias que encontramos Originales, el túnel del metro que hice yo Este debe ser el otro edificio Que no podíamos entrar Y este es el que había enterrado que no conseguimos llegar a él Que está enterrado Pues tiene pinta que esto se le ve No, porque está más alto No lo entiendo A ver ¿Por qué no corres? Ah, porque voy sobrecargado ¿Cómo puedo tirar las cosas? He ido un poco triste No hay forma de tirar nada al suelo No hay tecla No hay... O sea, si tú coges algo No sé lo que sea Ah, esto Y le das aquí Vuelve a tu inventario No hay ninguna tecla para tirarlo No puedo hacer nada Lo único que he podido hacer es Una caja y dejar todo lo que pesa ahí Es muy triste Estoy perdido Bueno Voy a dar vueltas A ver, hay una cueva ahí delante Vamos a ver Está justo enfrente Y más hacia abajo está eso Pero no tiene pinta que sea lo que busco Venga Vale Este río ya lo conocemos Este es ahí Está La torre esta Y allá atrás las norias Esto ya lo conocemos Y el EB está allí Está en el quinto pino Ahora que pienso Estas norias Tienen que estar Súper sobrecargadas ¿No? Me voy a llevar todos estos Que teóricamente Están aquí Bueno, me voy a llevar Los que monté yo Porque no puedo llevarme más Dos Y este me lo puedo llevar Sí, pues venga Solo los que monté yo Porque el resto eran regalados Rueda Uno Dos Me lo llevo Me lo llevo Y esto Esto ya no En teoría Han quedado las ruedas Con dos Cada uno Que es lo que pueden tirar Se supone El resto Pues apagaditos O con Crankal Vale EB ¿Dónde estás? Vamos por ahí Me ha parecido ver algo aquí No Siguiendo el río Por aquí había un cable De estos grandes A lo mejor Mira, por ahí hay una cueva Muy sospechosa Ahí hay otra cueva Uh El río hacia abajo Voy a seguir el río Asumo que siguiendo O no Tengo que romper esto Hoy sí que estamos de aventuras Casi no vuelvo He tenido que tunelar Media tierra va a volver Medio planeta EB Vale Esto continúa Aquí hay Piedra Hay piedra Hay Hierro Y Pobre Esta zona No está aplanada Zona salvaje Aquí Hubo gente Llevo los palitos de luz Cobre Aquí hay Esto es piedra normal ¿No? Claro Tenía el palito ahí Ella No sé muy bien Por qué Esa piedra Eh No Está marcado ¿Qué es esto? Mineral de Atlantio Material extraterrestre detectado Requiere taladro minero avanzado O herramienta actualizada Ese plan apesta Pionero Fabricarás y colocarás Tantas cargas de minería Como se necesiten Para volar esa pared Al sector De al lado Debemos llegar Al origen de la llamada De auxilio Lo antes posible Ah O sea que no puedo Bueno por aquí Puedo atravesar ¿No? Ah y esto verde Es que se veía el verde En el mapa Y pensaba que era Cobre o hierro Pero el hierro es gris Aquí puedo atravesar Para con el pico No puedo llamar El Atlantio ese Que necesitaba Para abrir la catarata Pues yo quiero dejar Un segundo Vamos a probar Una cosa nueva ¿Dónde estás? Esto Crafting Emite una señal rastreable Y visible en la brújula A ver Cómo se usa esto Ponte lo aquí mismo Y Enchúfalo Aquí Vale De construir Mostrar No veo nada Ha dicho en la brújula Que brújula No puedo interactuar No puedo hacer nada Y en el mapa Yo no lo veo Y lo que ellos llaman brújula No sé lo que Ah sí Mira aquí Debajo del minimapa A la derecha Sale una cosa Nunca había fijado Nunca No me había fijado nunca en esto Esto que no sé lo que es Esto blanco Y aquí está mi baliza Pero las balizas Si no tienen nombre Ni nada Vaya rollo Bueno he puesto una baliza Donde el Atlantio Y esto debe ser La señal del EV Entonces Vale Lo que estoy talagrando Está hacia arriba Ah mira Está aquí Esto es una especie De habitación cuadrada Vale Vale Hacia arriba Hacia arriba A ver A ver Tenía que estar aquí Ya Ahí arriba Más adelante Y esto no puede Semilla No No puedes Por aquí Es ahí Pues aquí Sí que no puedo entrar Pero puedo dar la vuelta ¿No? A ver A ver Si le hago trampas Y le entro Para el techo Como en la otra Área protegida Área protegida Tramposos Si me das un taladro Para perforar el planeta No me prohíbas Entrar en estos sitios Así Tramposo A ver ¿Qué necesito Para fabricar las cargas? Primero tengo que desbloquearlas ¿Dónde estabas? Cargas Cargas Terraformación Carga de minería Perfecto Requiere colocación Y detonación manual Protección del traje Uniaz vigente Uniaz Chispa no dice nada A ver Producción Intermedios Equipamiento Logística Producción Cargas Vale Puedo hacer unas cuantas Perfecto No se cuantas necesito He hecho Como que 5 más Ah el botón derecho Hace 5 Vale Acabo de descubrir eso Ahora Venga a poner minas Cago en todo Va a explotar el planeta entero A ver ¿Dónde pongo yo las minas? ¿Aquí? ¿Cómo va esto? ¿Cómo van? No se como van Ahí Hace tic-tac ¿Y ahora qué? Detonar Tengo que darle yo al botón Pero a ver Que mina Tienes que darle tú al botón Para que explote Y te explota en la cara No entiendo Estoy haciendo algo Así a lo mejor sí Ya puedo entrar un poco más Si compráis petardos algún día Que no sea con botón Para explotar Que tengan mecha O control remoto Logrará tonión Pasar por aquí Sin morir En el intento Lo veremos en el episodio que viene Porque esto se está alargando demasiado Hemos hecho exploración Hemos hecho electricidad Tenemos una base totalmente autónoma Eso espero Espero que cuando vaya para allá Estén las cajas llenas Y todo siga funcionando Hemos conseguido hacer funcionar Las norias Una relación de 2 a 1 Con los generadores Por alguna razón extraña Que está por Google Hemos conseguido llegar A un sitio llamado Excalibur Y estamos detonando Atlantium Ore Creo Exacto Esto es Atlantium Ore A base de minas O eso parece Creo que se está haciendo más grande Pero Logrará tonión Entrar ahí dentro Lo veremos En el episodio siguiente Muchas gracias por estar aquí Espero Voy a hacerlo así Porque si no El siguiente episodio Va a ser aburrido Hay que repartir un poco la emoción Espero que os haya gustado Y que os guste el siguiente Ya sabéis suscribiros Comentarme que os ha parecido el juego Que os ha parecido el episodio Esta exploración loca De la catarata Dando vueltas por ahí Por las cuevas El juego de factorías Tiene mucha exploración Y mucha historia detrás Me gusta Nos vemos en el siguiente episodio